Hola, bolsistas de éxito. Ha sido una semana de locura, especialmente para la bolsa china, que ha batido el récord de subidas en 16 años. No subía así desde el año 2008 en una semana espectacular, gracias al anuncio de un plan de estímulos por parte del gobierno chino. Así que vamos a comentar qué significa esto, qué consecuencias está teniendo, cuáles puede tener, si puede haber una oportunidad de inversión en la bolsa china. Hoy hay un especial que seguramente os va a interesar de acciones chinas que cotizan en Estados Unidos. Traigo una lista, un screener creo que muy interesante. Analizaremos también a fondo una empresa china. Comentaremos cómo está el mercado. Hablaremos también de la situación del IBEX, del SP500, del Bitcoin. Mucho contenido, así que ponéis como bolsistas de éxito y empezamos. Bueno, estas son las vías de contacto que recordaré como siempre al final del vídeo. Y vamos ya al tema, vamos ya al lío, porque las bolsas chinas registraron, como decía, la mayor subida en una semana desde el año 2008, gracias a ese plan de estímulos que además el gobierno chino ha dicho que si no fuera suficiente tendría más estímulos todavía. Están pasando una crisis inmobiliaria, la bolsa no levanta cabeza desde hace muchísimos años, estaba en mínimos de mucho tiempo y con un underperformance brutal, porque claro, una cosa es que caiga la bolsa china cuando bajan todas las bolsas y otra que tengas a los índices en máximos históricos en Europa y en Estados Unidos y que la bolsa china esté ahí en mínimos de muchísimo tiempo. Eso llamaba mucho la atención. Hay que recordar, que hablamos mucho en el canal de esto, que el gobierno chino apretó las tuercas a las tecnológicas y que eso provocó una gran salida de capitales y de inversores internacionales, al ver que había riesgo, aparte de sumarle a aquello el tema de cierta inseguridad jurídica por el tema de las compañías que cotizan en dólares, porque Trump les dio un ultimátum de que tenían que guiarse por los estándares de la bolsa americana para cotizar ahí. Y luego estaba también el tema de la guerra comercial. O sea, que muchas cosas en la coctelera han provocado un muy mal comportamiento de la bolsa china. Aquí podéis ver que esta es la mejor semana menuda vela blanca. Aquí lo comenta Varchart, una web de información bursátil, y ya veis subida del 15,7% en solo una semana. Claro, daos cuenta que una rentabilidad del 15,7%, que ha sido la de la bolsa china esta semana, hay muchos años que no se obtiene. De hecho, el S&P de media en un año sube un 10%, de media. En los años buenos puede subir más y en años malos bajar, pero la media es un 10%. Y fijaos que en solo una semana, que bien es verdad de caer mucho más, pero que ha recuperado la bolsa china un 15,7%. Fijaos que vela blanca, enorme, dejaba aquí el índice CSI de China, que es uno de los índices de los muchísimos que analizamos todos los martes en mi seminario premium del centro de traders. Y aquí podéis ver que la semana ha sido espectacular y que muchos valores destacaron dentro de la bolsa china. La subida de Alibaba del 22%, una compañía que lleva un tránsito récord horrible. Había vuelto a mínimos desde su salida a bolsa. Pindu Duo, 36% de subida en la semana. Esto es una auténtica barbaridad. Tenemos también subidas aquí en otros stickers como JD, casi un 40% en una semana. También tenemos NetEasy, 19,25. Y bueno, NIO un 22, LIA Auto un 19, Yung China un 27, Baidu un 22. Bueno, una barbaridad las subidas que ha visto la bolsa china durante esta semana. También subió mucho Tencent. Y aquí vemos que esta es una diapositiva de Vlad Bastión que yo compartí en mi Twitter y que habla del rango de PER de diferentes zonas geográficas. Y fijaros que la bolsa con el PER más alto era la de Nueva Zelanda, seguida por la bolsa india y luego Dinamarca por el efecto Novo Nordisk y luego ya Estados Unidos. Fijaos en cambio que la que tenía el PER más bajo era Turquía. Normalmente las de PER más bajo son o que no crecen o que no hay seguridad jurídica, ¿vale? O que hay una guerra ahí. Pueden ser muchos motivos y entonces la valoración se deprime. Y la segunda era China. China que normalmente suele tener un PER bastante bajo por esa cierta inseguridad jurídica. No es un país pues tipo Suiza o Estados Unidos. Entonces tiende a tener un PER más bajo. Pero claro, el PER de China pues estaba en niveles muy bajos históricamente, ¿no? Hablamos de PER 6, cuando la media de los 15 últimos años es PER 8 y ha tenido momentos de PER 11. Entonces, cuidado con compararlo a Estados Unidos y decir 6 PER 6, ganga absoluta, porque no es así, pero es que dentro de que el PER habitual era bastante bajo, a lo mejor la media era de 9-10. David, pero ahora has dicho 8. Sí, ahora es de 8 porque lleva un par de años por debajo, ¿no? El año pasado ya estuvo a PER 6, este año también. Entonces eso también baja la media, ¿no? Entonces pone que la media era 9-10 y ahora ha bajado a 8 porque llevamos varios años incluso con el PER por debajo de 8, ¿no? Valoración baja, ¿no? En el caso de la bolsa china. Partimos de una valoración baja que ahora, bueno, con esta semana ya ha crecido un poco. O sea, que también tendrá mucho que ver cómo evolucionen los beneficios para que ese PER pueda estar bajo y el precio pueda seguir subiendo, ¿no? Y aquí alguno dice, David, pero tú hablas de que China ha sido un coste oportuno. No, yo no es una opinión. Yo ahí estoy exponiendo un hecho porque lo hemos hablado en comparativa a la bolsa americana, pero es que podemos ver también la comparativa, y es brutal, con la bolsa India, que es otro país, pues, de mucho crecimiento, de mucha población, enorme, y aquí veis, pues, la rentabilidad comparada. La fuente es Refinitiv usando el MSCI India en dólares y usando el MSCI China en dólares también. La rentabilidad es total retard, incluyendo dividendos, ¿no? Aquí podemos ver que la bolsa de la India se multiplica por más de 13 veces, mientras que la bolsa china no ha subido nada, ¿vale? Realmente es muy llamativo, ¿no? Es escandalosa, diría que es esta diapositiva, y sorprendente. Te pregunto si inviertes algo en acciones chinas, antes de irnos al especial que vamos a ver ahora de acciones, pero quería preguntarte si tú inviertes algo, parte de tu portfolio, de tu cartera, esté invertido en acciones chinas. Te leo ahí abajo en comentarios. Somos más de 6.000 en Telegram, donde compartiremos todas las diapositivas que hemos visto y que vamos a ver en este vídeo, ¿no? Que van a ser muchas, todavía quedan la mayoría. Aquí te traigo un top 5 de acciones ADR, que es una manera, digamos, legal de cotizar en dólares compañeras extranjeras en el mercado americano, y aquí podéis ver cómo este top 5 de acciones chinas, me han quedado 5, no es que yo diga voy a elegirlas, no, sino que yo cojo todas las acciones ADR de China, le aplico reglas, por ejemplo, que muevan, creo que le puse más de un millón de dólares diarios de volumen en el mercado. He puesto también filtros de calidad, unos cuantos, que tuvieran cierta calidad, en márgenes, también en cuanto a ROE, y luego también he puesto que no decrecieran en ingresos, ¿vale? Porque hay muchas compañías chinas que han ido a menos en ingresos y le he puesto eso para que no sean compañías que estén yendo a menos y a menos, ¿no? Así que me han quedado estas 5, creo que es un top 5 muy interesante. La mayoría vienen de a hacerlo muy mal en los últimos años, porque es que todo el mercado chino lo ha hecho muy mal. Es verdad que de media probablemente a estas 5 lo han hecho también un poquito mejor que la media a nivel bursátil, pero vamos, que han caído mucho todas, ¿no? Están ordenadas por mayor a menor capitalización bursátil. Tencent Holdings, que es un gigante, ¿no? Está en pagos, en videojuegos, prácticamente en todo lo que tiene que ver con la tecnología está presente Tencent. Aquí vemos que me sale también NetEasy, que hemos hablado de ella alguna vez, sobre todo en el centro de traders de Bolsa General. Aún así, pues ya es de mucho menor capitalización. Y ya mucho más pequeñas tenemos Kifu Technology. Estas probablemente no son tan populares. De Autohom sí que hemos hablado alguna vez, pero de las otras dos nunca. Y seguramente no conoceréis quizá estas 3 o sobre todo la 3 y la 5, ¿no? Kifu Technologies, que es de sector financiero. Autohom, que era de Internet Tecnología. Y tenemos Finvolution, que es sector especial financiero, ¿no? Financiera. Bueno, vamos a analizar una de estas 5 a fondo y vamos a ir a la más grande, ¿vale? A la más popular, que seguramente también es la que os puede interesar más y quizá una de las de más calidad del mercado chino. Pero antes te pregunto si valoras que te traigamos contenido de elaboración propia. Me ha llevado bastante rato, ¿eh? Cerca de dos horas elaborar simplemente esta tablita. Porque he buscado que fueran de este mercado, que tuvieran ese volumen concreto. Me lío un poquito para limitar que fueran chinas y ADR. No me fue fácil aislar ese grupo de cotizadas. Y luego, pues, requisitos de calidad, etcétera. Elaborar la tabla y todo esto, pues al final todo suma y lleva tiempo. Así que te pregunto si valoras ese esfuerzo y te traigo un análisis un poquito más a fondo de la compañía Tencent Holdings. Que como veis, está per 24. Tampoco es una ganga extrema. Es decir, es que está per 3. No, no. A per 4 o 5 tienes automovilísticas europeas. Porque vienen de una caída del beneficio y están descontando de eso. Que el PER va a subir porque cae el beneficio. Pero aquí no ves un PER súper deprimido. PER 24. Es verdad que ha subido bastante esta semana. Ingresos. Pues ya veis, martillo pilón, salvo el 2022, hay un crecimiento bastante constante. Todos los años va creciendo en ingresos. Era una compañía que crecía mucho. Es el problema que ha habido con muchas chinas, ¿no? Tú te encontrabas, y yo de hecho invertí en chinas en el 21 y en el 20, y en el 19 creo que fue mi primera inversión en el mercado chino. De hecho, en esta compañía. Que gané dinero, pero fue un costo de oportunidad tremendo. Llegué a doblar, que tampoco era mucho en comparación a lo que hubiera conseguido en una acción de la misma calidad americana. Ha sido un costo de oportunidad cada vez que he invertido en China. Esperemos que en futuras ocasiones no ocurra. Y aquí podemos ver que ha ido creciendo los ingresos de manera constante, pero a un ritmo de empresa growth. 54, 35, 15%, 26, 24. Esto era impresionante. Pero fíjate como en 2022 el mercado descontó ya unos meses antes del 22 que la cosa se torcía, ¿no? Y aquí ya en el 22 los ingresos no crecen y en el 23 crecen, pero muy poquito. Y ahora lo que llevamos de 24, o los últimos 12 meses, de momento sigue creciendo un poco. A nivel de beneficio neto, claro, aquí hay un cataclismo. No al nivel quizá de Alibaba, que cayeron los ingresos todavía algo más. Pero claro, vienes de crecer 71%, 13%, 13%, 69%, 50% en beneficio. Esto era una locura. Con estos números, si seguía así por esta senda se iba a disparar. Pero el mercado descontó que la cosa se torcía, ¿no? Y aquí vemos que en el 22 cae un 19% y en el 23 cae un 41. Claro, yo invertí por esto, en una acción que iba creciendo a una velocidad brutal, ¿no? Y de repente, pues, se frena. El pasado es una buena guía, pero no es garantía del futuro, ¿no? Ni mucho menos si este es un ejemplo. Aún así, en este caso, no en el de Alibaba, en la última estrategia que hice de Alibaba, pero en este caso sí que me permitió el haber entrado y aprovechar parte de este crecimiento, el salirme con beneficios, ¿no? Y aquí vemos que es una acción que diluía un poquito, pero en el último año ha retirado algunas acciones de circulación. Así que buena, buena noticia. También Alibaba está comprando acciones, ¿no? O sea que por ahí bien. Es una compañía con rentabilidad, es una compañía de calidad, pero donde ha fallado el crecimiento, ¿no? De repente se ha... Ya sabéis, Xi Jinping puso ahí la mano de hierro. Al final, el que quiere gobernar, quiere mandar en el país es él, por encima de cualquier empresa y de... No quiere que nadie esté por encima ni que ninguna empresa prospere demasiado. De hecho, a Jack Ma le cortaron mucho las alas, que desde que hizo una crítica, ¿no? Al gobierno, pues, le frenaron muchísimo y a Alibaba le quitaron esa posible salida a bolsa, ¿no? Que tenía preparada. Jan Pay, y bueno, todo esto, pues, acabó lastrando y... Y apretaron mucho las tuercas, porque no querían que hubieran monopolios en el sector tecnológico, ¿no? Y fueron un poco en contra de sus gigantes. O sea, mientras las siete magníficas no pararon de crecer y crecer, en China fueron en contra de sus gigantes para que no tuviera más poder y también, o la excusa, y no sé si tiene algo... Podría tener algo de sentido para no perjudicar a las pequeñas, a ese nicho de otro tipo de compañías no tan establecidas o no tan grandes como estas, para que éstas no dominen, pues, todo el mercado. Y, bueno, pues, se cargó la evolución, ¿no? Se cargó, digamos, la evolución cristalina o impoluta, perfecta, que llevaban de crecimiento. Y dejaron de ser compañías de growth. Alibaba, de hecho, se ha convertido en una acción value, ¿no? Que es lo que os dije las semanas anteriores, que había pasado de growth a value. Y esta, bueno, yo diría que es quality, pero, claro, hay que ver qué pasa con el crecimiento. Una empresa que, por mucha calidad que tenga, si cae, se desploma el beneficio, como pasa aquí, pues es un peligro. Pero, claro, fíjate que ya está en los últimos 12 meses recuperando buena parte del beneficio que tenía. Ahora, la duda es cuánto tardará en recuperar el pico del 21, que es lo mismo que le pasa alibaba. O sea, es que han caído porque el mercado... No, no han caído porque el beneficio se ha desplomado. Claro que te hacen trampas y te enseñan otros ratios. Mira, pero ha subido no sé qué. No. El beneficio, el beneficio neto, David, pero eso es algo contable. Sí, sí, pero es el beneficio neto. Y hay mil pruebas de que hay una correlación muy grande entre el beneficio por acción y la cotización. Obviamente, pues, hay otras métricas muy interesantes. EVBIDDA, el flujo de caja libre... Hay muchas métricas que se pueden mirar, pero el beneficio es una de ellas. Y no es una buena situación que se te desplome el beneficio desde el pico del 21, que a ver cuántos años tardan en recuperar ese pico, tanto Tencent como Alibaba y otras muchas. Y antes de ir a ver el gráfico de Tencent, te recuerdo que puedes hacer nuestro curso de introducción al Value Investing si quieres aprender a analizar compañías. Te voy a dejar toda la información ahí arriba a la derecha. Es un curso totalmente práctico en el que aprenderás a diferenciar una empresa de una mala, los tres estados financieros, la cuenta de resultados, el balance o el estado de flujo de efectivo y los ratios principales. Bueno, es muy práctico. Vas a aprender perfectamente a diferenciar una buena empresa de una mala, cuáles son las rentables, cuáles merecen la pena vigilar e invertir en ellas. Y ya digo que podéis preguntar a alumnos que lo hayan hecho y seguramente eso os va a dar el empujón definitivo. Ponerme los que habéis hecho el curso Value Investing si merece la pena, ¿vale? Para que lo lean otros posibles interesados bolsistas de éxito. Te pregunto si has hecho ya nuestro curso. Y lo que os decía, vamos a ver el gráfico de Tencent Holdings. Aquí lo tenemos. Y ha dado un paso espectacular. Claro, fíjate lo que ha caído. No, David, pero que el caiga el beneficio no importa. Hombre, claro que importa. Fíjate qué correlación más clara. En el 22 hemos visto que el beneficio es hundido. Pues claro, en el 21, que el mercado descuenta expectativas, ya se empezó a hundir. La compañía en bolsa. Pasó de 100, bajó a niveles de 25 más o menos. De 100 a 25. Es una caída del 75%. Cayó tanto porque el beneficio también se hundió. O sea, hay una correlación muy clara. Y ahora está recuperando a la par que está recuperando el beneficio por acción. Así que, bueno, veremos con el paso de la década si esto ha sido un bache y la compañía vuelve a crecer a lo bestia como en el pasado. O, pues es una compañía que empieza a crecer a ritmos más moderados, ¿no? Y hay una cierta recuperación. En todo caso, lo que decíamos en los últimos meses en nuestro centro de traders es que había opciones al menos de una reversión a la media en China, ¿no? Dentro de que ha sido un coste de oportunidad brutal. Lo hemos visto con el gráfico comparativo con la India, ¿no? Que realmente muy llamativo. Bueno, aquí podemos ver en Tencent Holdings que ha roto una resistencia horizontal. La media sube. Lleva en tendencia alcista ya de corto o medio plazo desde abril, que es cuando rompe la media. La media ya sube. Pero ha dado un paso más. Tenía una prueba de fuego, que era romper esta resistencia horizontal, la zona de 52 dólares, y ha sido capaz de superarla. ¿Rota esa zona de resistencia? Ojo, porque aquí tenemos una especie de taza con asa. David, ¿y qué objetivo nos daría si consideramos esta estructura una figura de taza con asa? Pues vamos a medir la estructura y vamos a proyectar cuál sería el objetivo mínimo teórico que nos marca esta estructura sobre niveles niveles de 80 dólares. Así que muy positiva esta semana para Tencent Holdings. La media es un primer soporte, pasa por 45 dólares. Tiene soporte también, prácticamente podríamos decir soporte horizontal, en esa zona de 45. En niveles FIBO, de lo que lleve de subida, también soporte en los 38,14 o en los mínimos de febrero 33 dólares. Resistencias todavía tiene muchas, por ejemplo, la zona de 67 dólares, o un poquito antes la zona de 62,75, luego los máximos de la historia también. Pero la ruptura de esa resistencia horizontal y máximos de los últimos dos años y medio es muy positiva de cara a la continuidad de las subidas. Así que no solo es una compañía, bueno, que tiene interés a nivel fundamental, compañía de bastante calidad, sino que además, pues a nivel técnico, el gráfico ha mejorado bastante. Y aquí podéis ver la lucha por tener una mayor capitalización bursátil entre las siete magníficas de las acciones, ¿no?, de Estados Unidos, en lo que va de año. Vemos esa subida de capitalización bursátil en Apple, luego Microsoft, Nvidia, después tenemos a Google, Amazon, Meta o la más pequeña, que ahora mismo sería Tesla. Somos más de 25.000 ya en Instagram, nos podéis seguir también por ahí, compartimos contenido de interés. Y así fue la semana en Wall Street. Vemos que el viernes terminó con subidas fuertes en el sector de energía, también bien utilities, servicios de comunicación, peor tecnología, pero en la semana, pues mayoría de sectores en verde. Cayeron, eso sí, sector salud, que fue el peor, seguido de energía y financieras. Todo lo demás en verde, liderando materiales básicos, luego consumo cíclico e industriales. Y luego ya tecnología y servicios de comunicación, utilities, subiendo más del 1% en la semana. Y valor a valor, pues vemos que en tecnología hubo bastante rojo. CrowdStrike cayó, Microsoft bajó también, Apple bajó un poquito, Tesla subió más de un 9%, una de las grandes ganadoras. Vemos a Nvidia también con subidas de más del 4%, Intel subidas de más del 6% y bueno, pues tenemos en general bastante mal, como decíamos antes, el sector salud. Eli Lilly, que también cayó a Novo Nordisk, todo este sector relacionado a diabetes y obesidad. Eli Lilly cayó casi un 5%, Anjen cayó en 4 y pico, Visa cayó más de un 3%, aunque rebotó el viernes. Y bueno, pues en general, sobre todo destacó, como dijimos al principio, las subidas brutales en China. Antes de irnos a muchas diapositivas que son de interés, quizá las más sorprendentes de hoy, el disclaimer, Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado, ha tenido circunstancias personales de alumnos, espectadores de directo, radios o televisiones donde participemos. Todo el material y formación ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos directos o consultorios de radio haga de esta información. Comentar además que yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de valores que yo mismo tengo en mi cartera durante vídeos o directos o en televisión. Por posible conflicto de intereses conocer este hecho, tenéis toda la información en Bolsa General barra reglamento delegado. Y este es el sistema Value Investing de Bolsa General y, bueno, pues es otro sistema algorítmico, en este caso es sistema algorítmico Value, y vemos que tiene una rentabilidad desde 2019 del 34,78%, realmente es increíble, ¿no? Suena casi a engaño esto, esta rentabilidad, y vemos que hace solo 10 operaciones de media anuales, esto es que es menos de un al mes, con 58% de aciertos, ya veis que el 42% de estrategia sale mal y se pierde dinero, pero con ganar el 58% de aciertos y ganando mucho más en las que salen bien que en las que salen más, pues se puede tener un sistema impresionante y con unos números como este, que es este sistema Value algorítmico, ¿no? Y, bueno, aquí veis año a año, en 2022 tuvo un año malo, cayó un 19,8%, un 20% prácticamente, pero claro, es que el resto de años está siendo espectacular, pero realmente espectacular, no me da hasta vergüenza decir la rentabilidad que ha obtenido, porque además no sabemos si en el futuro va a seguir teniendo unos números tan increíbles, pero hasta ahora son los números que está dando y, de hecho, son testigos cientos de clientes del centro de traders. Si quieres, pues, tener el acceso a todos estos sistemas algorítmicos, ganadores, y además, seminarios cada semana, uno de análisis más uno de sistemas algorítmicos, el seminario mensual de dudas y mi cartera personal a tiempo real, valores ocultos cada semana en el seminario de los martes y cada martes un valor diamante para carteras de largo plazo, acciones top por fundamental más precio, por cierto, la que analizamos este martes se disparó en cuatro sesiones un 16%, no siempre pasa eso, claro, pero bueno, la verdad que esta semana fue comentarla y dispararse, pues ya sabéis que nos podéis seguir en el centro de traders. Tenéis ofertas si contratáis plan anual, contratáis un año entero, o también si sois clientes nuevos, nunca habéis probado el servicio, tenéis la opción del plan trimestral con un 20% de descuento. Tenéis toda la información del centro de traders ahí arriba a la derecha. Únete al centro de traders de bolsa general, únete a los ganadores. Y aquí vemos que vimos alguna parecida la semana pasada, la distinta o el distinto comportamiento del SP una vez que se bajan los tipos de interés, según haya o no haya recesión, que yo creo que ahora es la clave para que el mercado suba más todavía o se ponga el mercado nervioso y vengan los problemas, que es si descuenta que viene recesión, ya vemos que en otros momentos, pues no le asiento muy bien al mercado, de media cae un 14, y en cambio, pues cuando no hay recesión, el mercado sigue subiendo. Aquí tenéis además, marcado en un trazo menos grueso, aquí lo tenéis superpuestas, todas las situaciones como esta, desde 1965, el 69, el 74, lo veis, ¿no? El peor año fue el 74, luego el 69, luego el 2000, luego 1981, luego 2007, 1984, 1989, 2018 y 1995. Vamos a ver qué tal funciona en esta ocasión este cambio de la FED desde 2024. Y aquí podéis ver que esto es muy interesante, esta estadística de Redder, que es, y además el mercado ha estado muy hábil, digamos, ¿no? Porque había muchos inversores, muchos expertos diciendo que, claro, teniendo los tipos de interés a más del 4%, pues que esto tenía que estar, el PER del SP, que tenía que estar mucho más bajo. ¿Qué descontaba el mercado? Pues lo que ha ocurrido, que la inflación estaba solo alta momentáneamente, que se iba a ir a estos niveles, entre un 2 y un 3, que es donde estamos ahora. Y el PER que se le asigna al SP tiene mucho que ver con a cuánto está la inflación. Así que vemos que cuando hay mucha inflación, el PER suele tener que ser bajo en el SP, pero cuando estás en un PER, pues más o menos medio, pues aquí vemos que el PER más o menos medio es de 20 veces. No estamos en una situación de burbuja, ni está pasando nada fuera de lo normal. Cuando entiendes la economía, cuando entiendes la bolsa, cuando entiendes las empresas, cuando entiendes de Value Investing, pues no es algo que tampoco sea ninguna locura, ¿no? Sí que hay cierta, hay disgregación de datos, ¿no? Hay veces que se puede ir a PER 30 o 30 y pico, como aquí, con una inflación del 2 y medio, y en cambio en otros momentos aquí la tienes a PER 12, mucho más barata que ahora. Pero la media ya veis que más o menos es donde está ahora, ¿eh? O sea, de hecho, uno de los puntos es la situación actual. Esta es también de Datastream Refinitiv, esta estadística que creo que era muy, muy interesante compartirla con vosotros. Y luego hay también Permaverse que nos decían que los beneficios iban a hundir de las empresas. Seguro que estaréis cansados de verlo, yo no era así de negativo, ¿no? Estos últimos años. Y fijaos que esto no ha parado de crecer. Esta es una estadística de Carson Investment Reset y FactSet, con los datos de FactSet, los beneficios futuros, digamos, ¿no? Forward earnings expectations. Y aquí vemos que estaría descontando ahora mismo que en septiembre, ¿no? Que el beneficio dentro de un año de las acciones del SP500, pues sería de 267 dólares. Y esas expectativas no han parado de crecer. Entonces, claro, el PER de ahora, pues no es bajo, desde luego. Pero también está descontando un poco el mercado estas buenas expectativas. Obviamente, siempre hay riesgo de que no se cumplan y de que se trunquen y que se quede por debajo la realidad. Entonces, a lo mejor, pues puede haber algún problema. Pero el mercado ha sido bastante noble, descontando desde hace tiempo, porque fíjate que el mínimo se descontó en febrero, marzo del 2023. Y desde entonces no ha parado de crecer los beneficios futuros esperados, ¿vale? De las compañías del SP500. Y, ojo, porque esto eran las... Siempre os digo que no hay que hacer caso a los pronósticos, a los gurús, a los precios subjetivos. Y esta es una foto que te deja muy claro que nadie sabe lo que va a pasar. Es de Creative Planning, Charlie Vileio, y podéis ver dónde está el SP500 ahora mismo respecto a cómo pensaban que estaría a final de este año diferentes bancas de inversión. JP Morgan pensaba que el SP iba a estar en 4200 puntos, o al menos es lo que decían. Y el más optimista, que por cierto es el único que aquí seguimos de vez en cuando, Yardeni Research, que compartimos datos de estos analistas, pues marcaba, era el más optimista, 5400. Pues el más optimista, de momento, se estaría quedando corto, ¿no? Así que, bueno, pues está muy bien decir, este año yo creo que va a subir, va a bajar, pero nadie sabe nada. Y aquí lo que cuenta es que tengas un método con reglas claras de entrada y de salida y no improvises, y teniendo en cuenta que a la larga el mercado suele subir, pero que a veces hay años que son muy negativos, ¿no? Y aquí, esta también es muy interesante, porque vemos cómo evoluciona. Yo, por eso os digo que yo no hago buy and haul en empresas. En índices puede tener sentido, claro, pero en acciones no, porque las acciones pueden ir a más. Los sectores van a más, a menos. Entonces, hay compañías que lideran hoy y no son las mismas que lideraban hace 30 años. Y que las que lideran dentro de 25 o 30 años no son las que lideran hoy, o no serán la mayoría de las que lideran hoy. Entonces, fijaos que aquí podemos ver esa evolución desde 1990, cogemos casi 35 años, y vemos la que lideraba dentro del sector de industriales, General Electric, que llegó a pesar, fijaos, casi el 50% de su sector, y ahora mismo pesa el 5% de su sector. Pero pesa un 5% porque ha subido una barbaridad. Está subiendo sin parar. Hace solo 4 años o 3 años pesaba el 2,5% de su sector. Y venía de pesar el 50%. Y tenemos también el caso de ExoMobile, en el sector de energía, que también ha evolucionado de manera muy radical durante el paso de los años. Aquí llegó a pesar más del 50% a principios de la década del 2000, y luego, pues podemos ver aquí que llegó a bajar a menos del 25%. Ahora ha repuntado algo, está por encima del 30% de su sector. Amazon, que la podemos ver aquí, que no la tenemos desde 2005, podemos ver que pesaba nada, no llegaba ni al 1% el sector de consumo discreccional, ni al 1% llegaba, y ahora pesa más del 30%, más del 35% en el sector de consumo discreccional. Y tenemos el caso de Apple, que también a finales de los 90, pues pesaba, no sé, el 1 o 2% de su sector de tecnología, y que ahora, pues lo tenemos pesando más del 20% de su sector. Así que, bueno, pues ya vemos que las cosas han cambiado, cambian y cambiarán. Y por eso, yo no me caso con ninguna compañía, y no recomendaría que os caséis con ninguna compañía, la verdad. Una cosa es hacer largo plazo, y otra es hacer vayanjol y no vender nunca una empresa. Somos más de 75.000 en YouTube, hemos alcanzado este número redondo, estamos de enhorabuena, gracias de verdad a todos por hacer lo posible. Y ya sabéis, uniros si no sois todavía a suscriptores, suscríbete al canal, campanita para no perder ningún vídeo, déjame un comentario para no maltratar al algoritmo y nos apoyen, y también un me gusta, un like si te gusta el contenido. Y aquí, algo que refleja el momento de mercado actual, que es positivo. Cuando hay ganas de asumir riesgo y la bolsa lo hace bien, los activos de riesgo suben. Y en cambio, los activos defensivos suelen hacerlo algo peor. No siempre, ¿no? Pero aquí podemos ver que esta sería una buena señal que el sector de consumo defensivo frente al SP500, Consumer Staples, lo está haciendo peor. Aquí lo podéis ver, ¿no? Pierde este soporte incluso, que luego se convierte en zona de resistencia. Esto es un relativo. No significa que consumo defensivo lo haga mal, sino que lo hace peor que el SP. Y aquí podemos ver algo muy en línea, lo mismo, como lo está haciendo mucho peor Low Volatility, acciones de baja volatilidad, que son defensivas, respecto al SP500. Son dos cosas que suelen suceder en un momento donde el mercado tiene apetito por el riesgo y está on fire, y está fuerte, y hay liquidez, y todo va bien, ¿no? Y aquí podéis ver esta estadística de Carson Investment Research, Ryan Detrick, cómo la mayoría de máximos históricos se generan en noviembre y cómo en este mes, aunque está siendo y está a punto de terminar ya un muy buen mes, septiembre, que suele ser un mal mes, es el peor mes del año históricamente, no siempre, pero de media, fijaos que es el año también que menos máximos históricos suele hacer. Este año lleva unos cuantos, ¿eh? pero es un mes donde normalmente el mercado no hace muchos máximos históricos, es el que menos, y aquí lo tenéis en porcentaje, desde 1957, el porcentaje de días del año que se marcan nuevos máximos históricos. Este año llevamos un 22% de días que se marcan máximos de la historia, es decir, una de cada cinco sesiones el SP ha marcado máximos de la historia. Entonces, eso de, no, yo es que está en máximos, vendo la cartera porque está en máximos y va a caer, es un poco ridículo porque, claro, te puede pasar aquí años y años haciendo máximos históricos continuamente durante años y algunos años que no para de hacerlos como el 95, ¿no? Que fue un año espectacular para la bolsa. Ahora, fijaos que tuvo la caída el bache 2021-2022, sobre todo 2022, pero ya vuelve otra vez a hacer máximos históricos como nos acostumbró aquí. Por cierto, en 2013, los mismos permavers que ahora dicen que todo se va a hundir, ya nos avisaban de que se iba a hundir la bolsa. Y, esta es una muy buena noticia para el mercado, para los que monitorizamos la bolsa de manera profesional. Siempre os decimos que es interesante ver la salud del mercado. De hecho, yo hago un vídeo en el Centro de Traders todos los fines de semana, muy rápido, condensando los semáforos de inversión para ver si hay riesgo de caídas o no. Últimamente, pues todo es bastante positivo. Y aquí podéis ver la línea D sobre el NYSE, sobre las acciones grandes, sobre las acciones medianas y sobre las acciones small caps pequeñas de la bolsa americana. Y ya veis que en todos los casos no es verdad eso que nos decían. No, es que solo suben unos pocos valores. La amplitud va al alza, la amplitud va al alza, la mayoría de valores se están tirando del mercado. ¿Vale? La línea D lo que hace es sumar los valores que suben, restar los que bajan. Es decir, aquí no hay que los grandes de un índice estén manipulando y que solo suben seis valores. Esto indica si hay salud de mercado y si la mayoría de valores están subiendo. Y como podéis ver, hay salud y hay buen market timing o buena predisposición y amplitud ahora mismo en el mercado. Y aquí entrando un poco más a fondo en la amplitud de mercado, el famoso indicador MacLelland, el summation. Aquí podemos ver un ciclo de summation de Tom MacLelland, que es un analista técnico. Podemos ver cómo acaba de ocurrir que ha pasado de 100 a 1000. Esto ha pasado 29 veces desde 1962. Y hay que decir que esta es una señal de amplitud muy positiva. Casi siempre el mercado luego sube en muchos plazos intermedios cuando esto ocurre. Y aquí podéis ver señaladas las últimas veces que ha ocurrido en los últimos cinco años. Podéis ver que ese paso de 100 a 1000 pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí y acaba de pasar ahora mismo aquí. Y las anteriores veces vemos que esto trajo continuidad de las subidas. No suele ser compatible con techos de mercado. Puede ser, alguna vez puede ocurrir, pero en general es una buena señal, igual que lo suele ser la superación de cero. Mucho cuidado con los bots que andan por redes sociales haciéndose pasar por un servidor. Andan en Telegram, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, etc. Así que mucho cuidado con eso. Y en un especial sobre la bolsa china, obviamente no puede faltar el análisis de índices de China. Aquí tenemos el C6300, como ha roto una directriz bajista de medio plazo. Hay una mejoría confirmada al romper la bajista, romper la media 200 sesiones. También ha superado algunos máximos relevantes. Aquí hay prácticamente una especie de doble suelo en marcha. Es verdad que no son exactamente los mínimos en la misma zona, pero todo apunta a que esto es una especie de doble suelo de medio plazo. Así que mejora muy fuerte del momentum, digamos, de la bolsa de China. Mejora de momentum, mejora la tendencia. Es verdad que tiene muchas resistencias por el camino, pero este es un muy buen primer paso. Ha roto varias resistencias muy importantes. La siguiente ya la tendría en la zona de los 4064 puntos. Y como soporte clave tiene los 3108 y luego estaban los 2950 puntos. Y el Hanseq, la bolsa de Hong Kong, pues también reaccionando al alza con fuerza. Aquí ya había cierta mejora en los últimos meses. Lo comentábamos en el centro de traders. Dentro de que tiene muchas resistencias por el camino, la media ya hay aquí, fijaos que intentaba funcionar de soporte, además ha roto este máximo decreciente y la siguiente zona de resistencia clave la tendría en 22700. Ya por encima, camino muy despejado para seguir subiendo. Y soportes en 16611, en 14794 o en 14597 puntos. O el famoso ETF de acciones de Internet chinas, el Cranseers. Estos índices se analizan cada semana en el centro de traders. No lo digo porque si solo seguís estas pequeñas píldoras del domingo, no sois conscientes de lo que es el centro de traders, que es un universo brutal para el que le gusta la bolsa. Aquí podéis ver que se confirmó este suelo que comentábamos en el centro de traders el último martes como posibilidad clara. Fijaos cómo se confirma al romper la media y encima ha roto también este máximo decreciente. Así que podemos decir que a corto plazo ya está en tendencia alcista. El siguiente obstáculo estaría en los 36,19 y ya por encima camino libre despejado para una buena subida. Soporte en la base de esa especie de doble suelo en los 24,68 dólares, en los 22,68 dólares o en los 17,22 dólares. Este es un ETF que siempre decimos que es un buen termómetro para acciones tipo Alibaba, Tencent, JD, Netisse, etc. Bueno, y aquí podemos ver el IBEX 35, ya veis que es un suma y sigue. Con dividendos estarían nuevos máximos de toda la historia, en subida libre sin ninguna resistencia. De hecho, apunta a más subidas por alguna estructura que tiene que hemos comentado en Bolsa General. Soporte en la media pasa por 11,000. En niveles fígado de la subida pasa a 10,900, el 61,8, los 10,298 o los 9,798 puntos. En cuanto al DAX alemán, pues también está sin resistencias en subida libre, apunta a más subidas, imparable ahora mismo la bolsa alemana. Fijaos que esto no casa con lo que nos dicen por macro, es verdad, económicamente no va muy bien Alemania, la bolsa alemana va como un tiro. Por eso siempre os digo que no intentáis unir esa lógica de andar por casa, ¿no? Como decía Costolani, lo que en bolsa es obvio, obviamente es erróneo, o lo que todo el mundo sabe, como que Alemania no va muy bien económicamente, dice, a mí ya no me interesa. ¿Por qué? Porque el gráfico ya lo ha descontado. Vale, el gráfico va por delante. Y aquí podemos ver que tiene soporte en la media, luego también tiene soporte en los 17,024, en niveles FIBO de la subida, el 61,8 pasa por 16,400, o en los 14,630, que son los mínimos de finales del año pasado. Y bolsa americana, tenemos por un lado el Dow Jones, también subida libre, nuevos máximos de la historia, es verdad que el viernes tuvo sesión de más a menos, cierto obstáculo en los máximos del día, 42,628, y soporte en los 39,993, donde dejó una vela con sombra inferior, pues dije que quizá podía traer cierto rebote, en la media ascendente, que pasa por 39,700, en los 38,499, 38,000 y 37,611, junto a niveles FIBO. SP500, índice director de las bolsas mundiales, pues aquí vemos que también está fuerte, máximos históricos, soporte en la media, pasa por 5,300, también soporte en los 5,402, en los 5,119, o en los 4,953 puntos, junto a niveles FIBO de la subida. Y Nasdaq 100 en tecnología, pues lo que podemos ver es que también está fuerte, pero no está haciendo nuevos máximos, a diferencia del DAO o el SP. Aquí tiene resistencia en máximos históricos 20,690, soporte en la media, en los 18,400, en los 17,435, en los 16,973, o en niveles FIBO de la subida, el 61,8 pasa por 16,600. En general, seguimos en tendencia alcista, hay índices que tienen objetivos alcistas activados desde hace muchos meses, lo repetimos todos los martes en el centro de traders y también aquí os he dicho algunos, el SP, por ejemplo, tenía objetivo y os lo repito muchas veces por encima de 6,000, poco a poco, bueno, poco a poco no, se va acercando a buena velocidad y otros índices también tienen sus estructuras. Y luego, en cuanto a Bitcoin, pues vemos que parece que se está cumpliendo ese escenario que dijimos de canal bajista en formación, desde la base volvemos a rebotar y tiene resistencias en el techo que pasa por 69,000, en los 70,014 y en los máximos de la historia en 73,795. Como soporte la base del canal los 52,566, los 49,254 y niveles FIBO de la subida el 61,8 pasa por 37,700 dólares. Ethereum, que está interesante porque aquí se puede vigilar un posible doble suelo que se activaría solo en caso de superar los 2,820 dólares. Resistencia además en la media 200 pasa por 29,60 también resistencia en 3,562 dólares en 3,973 dólares o en 4,092 dólares. Soporte clave obviamente es a base del posible doble suelo en 2,151 dólares. Y el oro acercándose al monstruoso objetivo alcista que comentábamos ya hace mucho mucho tiempo, hace varios años era un objetivo de muy largo plazo y ya está cerca. Cumplió también otra estructura de corto medio hace dos meses y bueno, pues tiene un primer soporte en la base del rango lateral que hizo en septiembre entre agosto y septiembre 2,471. También soporte en los 2,353 dólares y en la zona de los 2,285 dólares que era la base de este rango lateral que veis aquí en azul. Sin resistencias podríamos decir y acercándose ya a ese enorme objetivo que tenía pendiente desde hace unos cuantos años. Lupa hacia arriba si has llegado hasta el final del vídeo gracias por vuestra fidelidad y ya sabéis os dejo ahí a la derecha y a la izquierda vídeos y listas de reproducción que seguro que hay vídeos que todavía no habéis visto del canal. Muchas gracias por ser de éxito y nos vemos en próximos vídeos. ¿Tú qué opinas? ¿Inviertes en China? ¿Crees que el mercado seguirá subiendo? Te leo ahí abajo en comentarios.